Hola, buenos días, ¿qué tal? En el último vídeo habíamos hablado de que habíamos abierto una nueva sección donde íbamos a englobar los problemas capilares, tanto caída, grasa, caspa, como otros que nos vayan surgiendo. Y bueno, qué mejor forma de empezar esta sección con el tema que más nos preocupa a muchos, la caída del cabello. Bueno, pues vamos a ver un poquito los diferentes tipos de alopecia que hay y un poquito las causas que lo pueden provocar y cómo remediarlo. Vamos a empezar por la descripción, ¿qué es la alopecia? ¿Qué es la alopecia? Es la pérdida generalizada o localizada del cabello. Habíamos hablado de que se nos pueden llegar a caer entre 80 y 100 pelos diarios, eso es lo habitual, lo normal. Y luego también podemos destacar que hay situaciones en el año donde la caída es un poquito más dura, donde notamos que se nos cae un poquito más. Hablamos tanto de primavera como de otoño. Ese es uno de los tipos de caída que después veremos. Lo he englobado en... me he traído una chuleta porque no quiero que se me quede nada por decir. Es decir, las alopecias las he englobado en 8 tipos. De esta que estábamos hablando ahora es la estacional. Bueno, vamos a ir viendo tipo por tipo y espero que pueda conseguir hacerlo a menos, que no se me duerma la gente por ahí y que lo entendáis todos. Vamos a ver los tipos de alopecias. Bueno, la alopecia androgenética es aquella que afecta sobre todo a los hombres. De ahí el nombre androgenética viene de los andrógenos, que son las hormonas culpables de que nos provoquen esta caída. La mujer está muy poco afectada por este tipo de alopecia, pero bueno, en caso de que surja, de que ocurra esto, la mujer suele perder el cabello solamente en la zona de adelante y ya no es llegar a perderlo, sino que se clarea. El cabello se vuelve más pobre en esta zona y llega a afectarnos a una calvicie general. La mujer ahí tiene un poquito más de suerte, salvo por alguna enfermedad o tal, la mujer es raro verse calva. El hombre, en cambio, pues bueno, tiene peor suerte en este tema y existe una escala que se llama la escala de Norwood. Os dejaré un esquema ahora mismo para que lo veáis, donde vemos los diferentes grados o las diferentes fases por las que pasa este tipo de alopecia. Deciros que si se coge a tiempo, pues bueno, se puede frenar un poquito la caída, que el cabello que va a caer, tarde más en caer. Y deciros también que si estáis en la escala del 5, 6 o 7, que ya penséis en un implante o que ya, o quizás que debas ya plantearte seriamente el asumir que vas a ser calvo. Vamos a pasar con otro tipo, la alopecia areata. Bueno, la alopecia areata realmente no se sabe cuáles son las causas de este tipo de alopecias y se presentan como pequeñas calvas redonditas, por ausencia de cabello, se ve blanquito, el cuero cabelludo, y pueden ser en cualquier parte de la cabeza, unos circulitos despoblados de cabello y se es la alopecia areata. El tratamiento sería estimular los folículos pilosos con láser o con algún tratamiento, pero bueno, esa sería el tipo de alopecia areata. Vamos con la siguiente. La alopecia traumática es aquella que nosotros mismos nos causamos a través de unos cepillados excesivos, o secadores de pelo, o incluso una enfermedad que se llama tricotilomanía pilosa. Bueno, esto es este tipo de gente que está atorada así con un mechón, dándole vueltas, es como un tic nervioso y venga y dale y dale al final. De tanto estirar y tirar y tal, lo que hacemos es arrancar del folículo pilosos o pelillos y nos creamos unas calvas pequeñitas. Mucha gente, sobre todo los adolescentes en el colegio que están ahí, venga a darle vueltas, pues bueno, esto puede causar este tipo de alopecias. Siguiente, la alopecia difusa. Bueno, este tipo de alopecias pueden ser causadas por estrés. Por estrés, por enfermedades febriles, por el posparto, después de dar a luz, al mes siguiente o así, empezamos a notar una caída en exceso de cabello. Este tipo de caídas están dentro de las difusas y son temporales, después necesitaremos un tratamiento anticaída y para nutrir el folículo piloso, el cabello que va a salir no salga fuerte, pero bueno, pero luego el cabello llega a recuperarse por completo. Bueno, alopecia por fármacos. Algunos medicamentos, sobre todo los en exceso de vitamina A o mercurio, puede provocarnos una caída de cabello. Muchas veces después de un tratamiento vemos que se nos cae el pelo, las uñas están más débiles y a veces es por eso, por algún tipo de medicamento. Se me ha olvidado comentaros también que en la difusa incluso una caries, una muela estropeada o un problema con los dientes, también puede provocarnos una caída. Vamos con las enfermedades sistémicas. Aquí destacar simplemente que puede ser de origen endocrino, infeccioso o déficit nutricional, una falta de hierro en sangre nos puede provocar una caída. Simplemente vamos a comentar esto para no liaros mucho. Pasamos ahora a las de tipo hereditario. Bueno, lo que está claro es que si el color de tus ojos viene dado por la genética, por tus abuelos o por tus padres, lo que es la calvicie también viene en herencia. Entonces, si tu abuelo es calvo, posiblemente tú llegues a ser calvo. Esto es así. La herencia es la herencia para lo bueno y para lo malo. Bueno, por último, la estacional. La estacional es la que decíamos al principio. Pues en otoño y en primavera, la caída del cabello está presente. Es un poquito más agresiva, pero lo mismo que con el posparto. Después el cabello se recupera. Esto sería contado a grandes rasgos los tipos de alopecia que hay. Si queríamos profundizar un poquito más, tendríamos que haber hablado de que estas que hemos estado comentando son las alopecias no cicatriciales. Quiere decir que el folículo piloso está vivo aún. Hay posibilidad de recuperar cabello. Y luego están las cicatriciales. Que estas ya, el folículo piloso se ha destruido y no hay nada que hacer. Nos quedamos calditos. Bueno, deciros que hay un montón de tratamientos para frenar un poquito la caída del cabello. Desde las ampollas y el champú, a pastillas, a láser, a implantes como último recurso. Deciros que si con un champú no es suficiente, optéis por las ampollas. Que las ampollas son las que realmente nos van a penetrar en el cuero cabelludo y las que van a nutrir bien el folículo piloso. El champú está genial, pero si lo complementamos con las ampollas, pues nos va a hacer mucho más efecto. Bueno, ¿qué más? Por último vamos a ver un par de mitos o leyendas urbanas que se oyen mucho por la calle. Incluso aquí en la tienda me comentan que no son verdad. Tres cositas nada más. Primera, raparse la cabeza no va a hacer que el cabello crezca más fuerte. Es algo muy clásico en las mamás, que cuando los nenes son pequeños o las niñas son pequeñas, les pasan la maquinilla para que el pelo crezca más fuerte. No, el pelo no va a crecer más fuerte. El folículo piloso está dentro y no vamos a cambiar su estructura por mucho que nos rapemos la cabeza. Luego, segundo, cepillarse mucho es muy bueno. Pues no, cepillarse el cabello en exceso, lo único que vamos a conseguir con ello es que se nos abran las puntas y que se nos debilite. ¿Vale? Y el tercer punto o mito que no es verdad es que teñirse puede provocar caída. Tampoco el tinte queda a ras de cuero cabelludo, no penetra dentro, con lo que no nos va a provocar una caída. Lo único, sí, una cosita de las extensiones. Unas extensiones mal puestas, que no esté bien cogido un cuadradito limpio para poner la extensión, esa sí puede provocar una pequeña alopecia. El pelo va a estar tirante y no puede provocar pequeñas alopecias. Ahí sí, cuidado con las extensiones al colocarlas, colocarlas haciendo una raya limpia, cogiendo el cuadradito correspondiente para que no nos ocurra esto. Bueno, creo que os he hablado de todo lo más esencial de la calidad del cabello. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que hayáis entendido la explicación y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos. Chao.